Comunicación Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un placer estar de vuelta con ustedes. Encantado de que nos acompañe. ¿Qué le parece a usted que el presidente del Gobierno de la Nación mantenga una reunión con un presidente regional como dándole esas pátinas de encuentro bilateral entre las dos naciones soberanas? Hombre, pues no es propio, obviamente, de un presidente de una nación como es España rebajarse a negociar no sé qué, o sí sabemos qué, pero algo que es totalmente inconstitucional con un ente menor, ¿no? Como es en este momento Cataluña. Lo único que muestra es ponerse, obviamente, de rodillas ante pretensiones de personas que realmente yo considero que no quieren realmente la independencia de Cataluña. Saben perfectamente, además, los independentistas catalanes saben que no se puede independizar de España, pero, sin embargo, es un chollo vivir con este cuento, con esta cortina de humo, para tapar una serie de corruptelas que llevan llevando a cabo desde hace más de 30 años, ¿no? O 35 años. A partir de ahí, pues a mí me gustaría destacar algo que ha dicho y que he escuchado muy atento esta mañana a Mario Garcés, gran parlamentario y con una dialéctica, para mí, admirable, ¿no? De los mejores del Congreso, cuando decía que, además, en esa mesa no están representadas todas las Cataluñas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista ya partimos de que no es un proceso, ni siquiera que sea democrático. Ya dejemos que es inconstitucional y que ya no lo es, ¿no? Supongamos que se pudiera hacer. No están representadas, como él dice, todas las Cataluñas. Hay una gran parte de catalanes que sí se consideran españoles, que no quieren la independencia y que no están ahí. Lo cual ratifica lo que digo de que es un proceso que lo único que quiere es seguir manteniendo una serie de corruptelas por parte de los independentistas catalanes. Además, creo que el Gobierno aquí comunicacionalmente se equivoca porque trata de dar una respuesta comunicacional a un problema político, cuando debe ser la política la que dé respuesta a un problema social, que sí que existe, obviamente, y que tiene un origen por culpa del Partido Popular, por culpa del Partido Socialista, que durante muchos años, por mantenerse en Moncloa, los dos grandes partidos, no hay que olvidar las cesiones que hizo en su momento Felipe González, la negociación que en su momento llevó a cabo José María Aznar, que casi no es capaz de formar gobierno y al final tuvo que ceder grandes competencias a la Cataluña de Puyol, en su momento, para mantenerse en el gobierno. Eso ha ido degenerando en la creación de una identidad por parte de una parte de Cataluña que hasta cierto punto estaban contentas mientras se les daba dinero, mientras había competencias para darse y cuando se acabaron las competencias, mientras se daba dinero. Cuando estalla la crisis a finales del 2007, 2008 y el gobierno central tiene que empezar a recortar económicamente las ayudas a Cataluña, pues obviamente la parte más radical, los que vivían del erario español y que siguen viviendo, radicalizan obviamente su discurso y es cuando empiezan con el España nos roba, España nos quiere oprimir, tratando de conseguir, obviamente, más dinero. Como digo, la independencia es dificilísimo que se lleve a cabo. Cataluña no podría vivir sin España. España sin Cataluña, sí. Es cierto que en esa mesa no están representadas todas las Cataluñas, también es cierto lo que ha dicho Santiago Abascal, que Sánchez cede ante los enemigos de España, o lo que ha dicho Pablo Casado esta mañana en el Congreso, que Sánchez se sienta con aquellos que están jaleando a los terroristas. Debemos recordar que la Audiencia Nacional ha procesado a los CDRs, justamente, esos grupos de acción callejera a los que el propio Quim Torra animaba a apretar. Vamos a recordar cómo lo hacía. Vosaltres, amics dels CDRs, apreteu y feu bé de apretar. ¿Es razonable, don Ignacio, que el presidente del gobierno se siente a negociar en una mesa eso, que jalea a los terroristas? El presidente del gobierno está negociando con terroristas. Es que es la cale borroca catalana. Eso no entra en la cabeza de ningún demócrata de ningún país del mundo. Pero también estamos hablando de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, además, hay que agradecerle que nos haya vacunado, independientemente de que no tengamos su misma ideología política o que no pensemos religiosamente como él. Es una parte más de ese proceso de rompimiento de España al que el actual Partido Socialista nos quiere llevar. Porque recordemos que, además, el socialismo no cree en el sistema actual que tenemos. Es una obra de reingeniería social, que lo único que trata es de romper el régimen y las instituciones establecidas para dominar, obviamente, todos los procesos que haya sociales o dominar directamente a la sociedad y su forma de vida. Entonces, para mí no me sorprende que Pedro Sánchez haga eso. Lo que sí que me sorprende es que el Estado español no tenga ninguna herramienta jurídica para poder evitar que nuestro propio presidente sí pueda negociar con terroristas, sí pueda negociar con gente que quiere romper a España, obviamente, y que quiere la separación del territorio español. Eso es lo que sí me sorprende y que no tengamos ninguna herramienta para poder atajarlo de ninguna forma. Así es. Además, tenga usted en cuenta, don Ignacio, que este es un gobierno que se llena la boca diciendo que combate los delitos de odio. Bueno, a pesar del escandaloso ridículo que hicieron dándole pábulo a una falsa denuncia de un ataque homófobo que jamás existió, pero dicen que sí, que combaten los delitos de odio, pero que, sin embargo, tolera los homenajes a los terroristas como el que se producirá el próximo sábado en Mondragón. El Partido Socialista hay algo que comunicacionalmente sí vende bien, pero luego no es congruente al hacerlo. Comunicacionalmente vende mensajes polisémicos, mensajes que pueden englobar muchas interpretaciones, todas ellas para bien, para el conjunto de la sociedad. Sin embargo, a la hora de actuar, vemos cómo actúa de manera segmentada, no con esa polisemia no englobando a toda la parte de la sociedad, actúa de manera segmentada a favor de aquellos que son los que le mantienen el gobierno. ¿Es un delito o debería ser un delito permitir que una banda terrorista y un partido proterrorista, así como sus afines, homenajeen a personas que han acabado con vidas, no digamos españoles, con vidas de personas? Lo que es más grave aún ahí es que un gobierno democrático, en teoría, como es el gobierno español, o debería ser, lo permita y también debería ser un delito. Ahora, ¿por qué es esto? Pues obviamente por lo que decimos siempre, porque está en manos de separatistas, está en manos de terroristas, o batasunos, como dice el señor Pablo Casado, para poder mantenerse en Moncloa y poder llevar a cabo ese proceso, que decimos, de cambio de régimen. Ahora bien, si comunicacionalmente el Partido Socialista actúa así o este gobierno actúa así, también es cierto que la respuesta de la sociedad poco a poco se va viendo cómo va siendo mayor en contra de estas actuaciones y que, pues gracias a Dios, le quedan los días contados. El problema es cómo va a dejar España para cuando entre en Partido Popular y Vox, si es que llegan a un entendimiento, y cuánto tiempo podrán estar en el gobierno, Partido Popular y Vox, cuando todos estos chiringuitos, todas estas cédulas que viven del erario público español y que están al servicio de este gobierno, o que el gobierno está al servicio de ellas, obviamente empiecen a incendiar las calles y haya que tomar medidas contra ellas. Los días contados, bueno, vamos a empezar a contar días que puede que les queden más de 700, pero bueno. No, no creo. Don Ignacio de Moya, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ustedes y aprovecho para mandar un saludo a todos los mexicanos en España, que hoy es el gran día aquí, el 15 de septiembre, es el gran día de México, el día de la independencia de México y es una gran fiesta para todos los mexicanos. Pues que lo celebren ustedes ahí en México. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias. Bueno, como hemos mencionado...